RTV Noticias Siete de la mañana, dos minutos, saludamos a todos los televidentes de RTV Noticias. Hoy es viernes primero de julio del año dos mil dieciséis, la noticia más importante en la ciudad de Fidó. Tiene que ver con los hechos sucedidos la noche inmediatamente anterior cuando un menor resultó muerto en las instalaciones de la casa del menor infrator en esta capital. En estos momentos la situación está siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes. RTV Noticias ha conocido imágenes acerca de la calidad de algunos alimentos que al parecer están siendo repartidos en algunos hogares infantiles de esta ciudad. Y más adelante les mostraremos las imágenes que hablan por sí solas sobre el mal estado de algunos elementos que al parecer están siendo consumidos por los niños. Saludamos a nuestros compañeros en la mesa de trabajo. Pedro Valdés, buenos días. Buenos días, Juan Gabriel, Francisco, compañeros aquí en el estudio. Saludando también a la gente de Bahía Solano, la gente que nos sigue a través de TV San Juan en Ismir. Francisco Palacio, buenos días. Con los buenos días, Juan Gabriel, para usted, para don Pedro Valdés y para cada uno de los televidentes del canal RTV, al igual que nuestros compañeros aquí en el estudio, las personas de las redes sociales, como son YouTube, Facebook y Twitter, que también nos siguen a través de estos medios televisivos. Anoche fuimos sorprendidos con la noticia hombre sobre el parecer el fallecimiento de una persona en el interior de la casa del menor infractor, el lugar que está siendo utilizado pues para estos compañeros. Sí, es que llamaba mucho la atención sobre todo la cantidad de oficiales de la policía que se encontraban en las afueras de esta instalación. Y esto fue lo que permitió que muchas personas, incluyendo Mami, nos acercáramos al lugar y sobre todo pues esperáramos a ver qué era lo que estaba sucediendo en estas instalaciones. Específicamente, cuando usted llega al lugar, ¿cuál es la situación que se presenta mismo? ¿Hay acordonamiento? ¿Qué actuaciones habían realizado las policías? No, no hay ningún tipo de acordonamiento. Básicamente, se encontraban parqueadas cerca entre 7 y 8 patrullas motorizadas, además de dos patrullas de las que llaman normalmente bolas o los carros de la policía. Se encontraban en estos lugares y póngale que había alrededor de unos 18 a 20 oficiales de la policía, que era lo que más llamaba la atención de las personas que se encontraban transitando en el lugar. Pero no había información sobre lo que estaba sucediendo en ese momento al interior de las instalaciones de la casa del menor infractor. Las primeras hipótesis, Pedro y Francisco, al parecer hablan que se habría tratado de un homicidio. Dice que el joven se quita la vida, al parecer se ahorca, y esto después lo que se está manejando por parte de las autoridades, sin descartar que se adelantarán las tortillas por parte del Cuerpo Técnico de Investigaciones que le hicieron presencia allí, para esclarecer específicamente qué pasó en ese caso. Sí, señor. Más adelante vamos a tratar de tener a personas oficiales. Juan Gabriel, anoche nos ha dicho personal del CTI que fue por adoptamiento. Otros hablan que lo ahogaron dentro de una tina. Vamos a tratar de precisar entonces más adelante realmente qué fue lo que pasó con este menor de 15 años. Ayer estábamos mostrando como capturado y hoy ya tendríamos que presentarlo como fallecido. Sí, señor. Mire, 7-5. Hoy vamos a conocer también quién es la nueva persona. La nueva persona de la ciudad de Quibdó conocimos en ese momento cuando esta iba a ingresar al cargo. Hubo una especie de situaciones adversas en las cuales se hablaba de malos procedimientos para su expoencia. Finalmente, pues se realiza el proceso, al parecer, con buena actitud, como es debido, y ella logra presionarse. Y hoy ya lleva dos meses en el cargo. Nos ha manifestado cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus objetivos, que ella se ha planteado para tratar de contribuir a que se mejore el tema de la prestación de servicios específicamente. Hacia allá apunta más que todo su trabajo para los habitantes de Quibdó. Y también la preocupa mucho la situación de las personas que están en el interior de la cárcel Anayansi de Quibdó. Ha hablado que esa es una de sus mayores preocupaciones y ya viene realizando actuaciones para tratar de contribuir al tema de hacinamiento y con el tema del suministro de medicamentos. Sí señor, miren, anoche recibimos una llamada del municipio Acandí, tenían preocupación por los continuos vendavales que se vienen presentando en esta localidad. Hablaba con el secretario de planeación del municipio, me dice que se presenta un vendaval por día intermedio. Es decir, hay cantidad de casas destechadas, postes, caídos. Bueno, a esta hora deben estar sin energía. Terminábamos de hablar cuando luego recibió otra llamada del compañero Jolvis de la Cruz, periodista, que estaban siendo todo un vendaval en ese momento. Es decir, acabo de hablar con el secretario de planeación cuando a los pocos minutos se presenta este fenómeno, señor, dejando sin energía al municipio y como le venía diciendo, mucha casa destechada. Miren, en el orden nacional se ha registrado que situaciones que tienen que ver con lo climático están generando que en el océano se presenten olas de gran altura, de gran envergadura y vientos también están soplando bastante fuerte. Puede ser que esta es la situación que está llegando al municipio de Acandí y está generando este tipo de situaciones las cuales ponen riesgo en la vida de algunas personas y, por supuesto, también puede generar un poco traumatismo en cuanto a que se puede devastar alguna casa, alguna vivienda. Siguiendo en el orden este de lo que tiene que ver con las costas chocuanas, también recordar que el día de hoy empieza una cumbre de las entidades ambientales que tienen asiento en el departamento de Chocó, en lo que es el municipio de Bahía Solano. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Roy Sonbejarano Pino, director del DPS, quien nos manifiesta sobre las generalidades de esta situación, de lo que se va a presentar allá y los eventos que se van a estar desarrollando dentro de esta cumbre de las entidades que tienen que ver con el tema ambiental en el departamento de Chocó. Siete de la mañana, ocho minutos. Mire, recuerda, Francisco, que el día pasado fuimos testigos del desplazamiento, el traslado de algunas personas del municipio de Bojayá hasta Quindó por cuestiones de malaria, desnutrición de algunos indígenas. Pues bien, ayer también hemos hablado con el encargado del saludo del municipio, nos dice que la situación es bastante compleja, vamos a tenerlo también aquí en el noticiero, señor. Pero no mande a la pausa antes de que Francisco nos cuente qué fue lo que le pasó anoche, señor. En medio de ese descubrimiento que usted estaba haciendo de la noticia ayer en la cesta sobre la persona que se sentó muerta en el hogar del menor instructor, ¿qué fue lo que usted dice? Bueno, sobre las ocho y media de la noche yo me desplazo hacia el barrio Buenos Aires. Realmente no iba hacia el lugar de los hechos, iba hacia el barrio Buenos Aires, pero me llamó la atención, como mencionaba hace un instante, la cantidad de oficiales de la policía que se encontraban en este punto de la ciudad. Exactamente como usted lo mencionaba, carrera sexta con calle 33. Entonces me acerco, parqueo la motocicleta, saco mi teléfono celular y empiezo a hacer una imagen para saber qué es lo que está sucediendo en el lugar. Inmediatamente yo hago el primer paneo, empiezo a escuchar a un oficial de la policía que me empieza a gritar y me empieza a decir que no puedo seguir grabando, que no puedo grabar y que no puedo grabar y que no puedo grabar. Obviamente yo continúo grabando. Cuando uno de los oficiales, en este caso uno que está vestido de civil, oficial de la policía de la SIJIM, me toma la mano, me baja el teléfono celular, me dice que lo apague, que no puedo seguir grabando. Pero le dicen por qué no puede seguir grabando. No, en ningún momento me dicen por qué no puedo seguir grabando. Cuando yo termino, pues cuando ya me toca apagar la grabación, entonces me empieza a decir que tengo que mostrar lo bueno de la ciudad, que lo malo de la ciudad no lo puedo mostrar. En ese momento hay incertidumbre en mí porque no sé realmente qué es lo que está sucediendo en el interior de este centro de menores y me empieza a llamar mucho más la curiosidad. Entonces empiezan con los procedimientos normales, con una requisa, que es su documentación, presento mi documentación, me presento como periodista y en ese momento es donde el oficial se altera. La pregunta que le realicé en principio, ¿estaba acordonado el lugar? ¿Usted sobrepasa ese acordonamiento si existía en ese sector? El lugar en ningún momento fue acordonado, bajo ninguna circunstancia. En los próximos minutos vamos a poder observar el video. No hay ningún tipo de acordonamiento realmente y esa es la situación por la cual yo procedo a poder grabar. De hecho, los que me obligan prácticamente a acercarme hasta donde están ellos son los policías cuando me empiezan a decir que yo no puedo grabar. Entonces en el mismo video se escucha cuando le pregunto que por qué no puedo grabar. ¿Fue detenido Francisco en el momento? ¿Fue conducido a algún lugar? Pues el procedimiento según la policía no se llama detención, pero fui conducido hacia el distrito, lo que queda sobre el aeropuerto, la vía hacia el aeropuerto de la ciudad de Quibdó y lo que pretendían al parecer era incautarme el teléfono. De hecho, primero intentaron incautarme la motocicleta, pero tengo toda la documentación y luego me dicen que el teléfono sí me lo pueden incautar porque no tengo la factura. Pero venga, usted dice que ellos dicen que no es detención, pero lo llevan hasta el distrito. ¿Usted fue voluntariamente? Yo accedo a ir voluntariamente porque si no me incautarían, según ellos, el teléfono en la calle. Entonces yo debía ir hasta el distrito, pero no podía ir en mi vehículo, sino que tenía que ir dentro de uno de los vehículos de la policía. De las situaciones que se vienen presentando. Y no es la primera vez que nosotros registramos este tipo de actuaciones de parte de algunos miembros de la Policía Nacional. Recuerde usted que hace algunos meses también pudimos registrar cómo se dieron a la persecución de un joven porque simplemente estaba grabando un procedimiento, los cuales son públicos y pueden tener acceso a cualquier tipo de persona, grabando un procedimiento en el cual él dice que a algunas personas les pedían documentación de los vehículos y a otras no. Entonces lo persiguieron, le dieron alcance, pretendían llevárselo hasta las instalaciones del comando de la policía a su pena de poder identificarlo allá. Ya él se había identificado con sus documentos y todo. Recuerde usted que en su momento también nosotros fuimos nombrados por parte del policía que realizaba el procedimiento como personas que estábamos construyendo a la justicia porque también llegamos a grabar el procedimiento en el cual ellos habían imprescindido la persecución y estaban atropellando a ese ciudadano. Mire, Juan Gabriel, anoche pude subir, hombre, cuando conozco la noticia, Francisco nos informa que está siendo conducido al comando que queda allá arriba en la 30 y la verdad es que no entiendo. Hablé con el comandante, con Wilson Chaparro. Él dice que es un procedimiento normal. Hay que entender, pues ellos están cobijados bajo el mismo manto, señor, son ley, son policía. Pero yo no entiendo qué tan normal puede ser un procedimiento. Si usted estaba, por ejemplo, allí donde estaba Francisco, en la afuera del colegio Cañizales, presenta sus documentos, se identifica, ¿para qué los llevan hasta el comando? ¿Para que se identifique otra vez? ¿Qué procedimiento diferente le hicieron allá al de dar sus datos? ¿Pedirme el nombre de mi mamá, pedirme el nombre de mi papá y la dirección donde vivo? Básicamente esa es la diferencia. Otra cosa, en el pasado encuentro que tuvimos con la policía que usted mencionaba, nos habían dicho que se iban a verificar los datos en una base de datos. Ayer que me suben a mí, lo único que se hace es anotar mis datos en una agenda. Ah, sí, señor, y preguntarle qué grado de estudios tenía. Ah, hasta qué grado de estudios tenía. Mire, usted se imagina a la Policía Nacional conduciendo a todas las personas que tienen este tipo de hechos, sacan sus celulares, porque hoy en día todo el mundo tiene acceso a su celular para grabar algún tipo de procedimiento. Mire, no lo llevemos al hecho del celular. O sea, si a usted le piden la documentación, si a usted le piden su identificación, usted la entrega aquí, pero ellos deciden que tiene que entregarla también en el comando y lo conducen. O sea, no veo cuál es la diferencia. Mire, a mí, a mí en lo particular, a Pedro Valdés, no tenía ningún otro objetivo que atemorizar a Francisco. Claro. No era ningún otro objetivo de quitarle el celular, tratar de ahorrárselo porque después pude hablar con esa persona que estaba reseñando prácticamente a Francisco y lo que me dice es que negociemos. Que Francisco borra el video y ellos hacen de cuenta que no ha pasado nada. Le dije que eso no era negociable. No conozco el video, pero tampoco lo vamos a borrar. Así que si usted quiere y cree que pueden hacer algo con Francisco, háganlo, háganlo de ley, porque el video no va a ser borrado. Mira, ante ese tipo de situaciones, me surge a mí una pregunta. ¿Qué están queriendo entonces ocultar? Bueno, anoche querían ocultar el procedimiento mal hecho que estaban haciendo con Francisco, la grosería que es testigo el compañero de que, el compañero de la policía que tuvo para con él su, para con Francisco su compañero de Sijín o no sé si era Sijín o era que, con el que hablamos era un Sijín. Con el que hablamos era un Sijín, pero quien en principio había dicho que no podíamos grabar era un policía de vigilancia. Exactamente. Entonces, él era consciente, porque así me lo dijo, yo soy consciente de que se saltó, se saltaron ambos, hubo calentura, pero está grabado y no queremos que salga, que borre el video. El video no va a ser borrado. Y de allí, hombre, saca uno la conclusión de que, lo hemos venido reseñando, lo decía Rafa ayer, la poca creibilidad que tienen algunos policías, porque hay que decirlo, no son muchos, pero empañan el buen funcionamiento de la institución, señor. Empañan el buen funcionamiento porque uno siempre dice la policía. Sí, claro. No dice X o Y policía, sino la policía. También me causó curiosidad anoche, después que hablaba con el comandante Wilson Chaparro, que nos pedía que identificáramos a la persona que estaba haciendo el procedimiento. ¿Qué más que ellos para identificarlos? Se supone que ustedes... Con una sola llamada, con un solo apretar de esos botones de radio. Claro, ¿quién está adelantando un procedimiento? Entonces, creo que son situaciones que también ponen a Kunos enfrente, porque igual ellos no se van a identificar, se cree en la máxima autoridad, no sé por qué, ellos sí tienen derecho a que la gente se le identifique, pero ellos no se identifican. Es decir, nunca supimos con quién estábamos hablando, señor. Al menos yo, no sé si Francisco... Lo que sí es, permítame, tampoco tenía conocimiento, y hasta el momento no tengo conocimiento del nombre del señor, nunca se presentó, nunca mostró una documentación y tampoco lo dijo. Pero permítame también decir algo, no es a manera como de masificar la situación, pero en cierto punto llega uno a poner su seguridad bajo la... ¿Cómo decirlo? Bajo la responsabilidad de la institución en este caso. Entonces, toda vez que cuando ya me entrega la documentación, me entrega el teléfono celular, pues llega un punto en el cual hace un comentario que quiero que quede como un comentario y no que vaya a quedar de otra manera, pero termina uno diciendo, hombre, mi seguridad entonces en este caso es que hay manos de la policía, toda vez que me dicen que el día de mañana se reirá. Sí, de eso soy testigo, ¿Dónde está el teléfono celular? Sí, en ese momento él también dice que yo tengo que registrarme allá ante la policía, no fui a buscar a Francisco, no, no, a mí no me han conducido, no estoy siendo sujeto, entro porque él me pide que entre a hablar conmigo, y yo y mi documentación para qué, ¿qué papel juego yo acá? Usted es el que me está llamando, también no me han requerido. Y ya estaba la verdad bastante molesto por las insinuaciones que me estaba haciendo de negociar, de borrar el video, de amedrantar, y simplemente le dije que no. Entonces, no sé si a él lo habían llamado, si le habían dicho que para allá iba personal de RTB o qué, pero termina diciendo, váyanse, ya se pueden retirar, yo mañana llamo a Bogotá, y mañana el que me reiré soy yo. No creería yo que debe quedar eso como un comentario, toda vez que sabemos dónde estamos, sabemos cuáles son las consecuencias que puede traer muchas veces este tipo de situaciones, hay que estar muy atentos. No, se lo dije al comandante Wilson Chaparro anoche, se lo dije a, ¿cómo se llama? León, al comandante de distrito. Al comandante también, dije que eso era un objeto de denuncia, que se iba a hacer, ellos lo han tomado como que fue un momento de calentura, me ha dicho el señor León, hombre, son calenturas de momento, ojalá sea calentura de momento, pero el precedente hay que dejarlo, señor. Claro. Estamos en Colombia, en Colombia lo que sí se cumplen, como decía siempre Jairo Antonio aquí, son las amenazas. Y lo que queda claro también es que la policía, en esa institución, urge un proceso de formación integral con todos los miembros de la policía, porque se ha venido deteriorando, se ha venido desdibujando el nombre de la institución por este tipo de actuaciones. Y mire, no sé o no creería yo que el país esté preparado para esas nuevas responsabilidades que le van a dar a la Policía Nacional con ese código del policía. Si con este, que tiene cierto tipo de salvaguarda para los ciudadanos, se cometen tantos atropellos, con el nuevo código, en el cual se le están entregando algunas facultades que uno dice, bueno, entonces, ¿el policía va a ser quién? Superpolicía. La situación en el país se va a empeorar entre el trato con la policía de parte de los ciudadanos. Téngalo por seguro. Siete, veinte minutos. El mensaje final es, todo mundo debe realizar su tarea, que se ocupen ellos de cumplir con sus procedimientos y dejar que el periodismo también pues realice la labor que es, la labor de registrar e informar los hechos que se estén presentando en la ciudad. No solamente el periodismo, porque es un derecho de la ciudadanía en general tener registro tanto fílmico como gráfico en los procedimientos que se estén adelantando. Sí, señor. Siete, veintiún minutos, vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos. Restaurante Bar Doña Jacinta con el mejor ambiente para los mejores momentos, donde usted, además de almorzar o cenar, podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía. Restaurante Doña Jacinta, la verdadera sazón de mi tierra, platos típicos, frutos del río y del mar, bebidas y licores. Atención de todo tipo de eventos sociales. Contáctenos en la calle 26, número 955 en el barrio Alameda Reyes o a través de los teléfonos 314-729-1193, 317-272-4754 o al 310-313-6312. Restaurante Bar Doña Jacinta Yo quiero la paz Queremos igualdad Yo quiero la paz Todo lo podemos lograr Re, con trufas, chocó Yo quiero la paz Que levanten la mano Los que quieren la paz Que levanten la mano Que los buenos son los más Que levanten la mano Y se corran pa' acá Que levanten la mano Los que reconstruz paz Que levanten la mano Porque hasta las debo De la tierra se lo canta Que levanten la mano Y se corran pa' arriba Los que reconstruz paz Porque la paz se construye Desde nuestras comunidades Red Construz paz, chocó Siempre hemos tenido La mirada puesta En lo que pasa afuera Todos tenemos Un deseo en común Conocer el mundo Ahora es el mundo Quien quiere conocernos Grupo Empresarial E10 Presenta Borde Balay Conjunto Inmobiliario Estamos orgullosos De lo que somos Y queremos compartirlo Borde Balay Es un proyecto inmobiliario Que ofrece apartamentos Oficinas Consultorios Y un hotel creado En alianza Con una de las cadenas Hoteleras más grandes Del mundo Hotel Park Inn By Radisson Que cuenta con más De 1.370 hoteles Alrededor del mundo Borde Balay Es un espacio creado Para darle calidad de vida A la familia chocohana Y para abrir las puertas De nuestra tierra Y así Enamorar al mundo entero Borde Balay Conjunto Inmobiliario Hotel Apartamentos Oficinas Y consultorios Comienza una nueva vida En el lugar que soñaste Vive el progreso del chocó Sector Puente Cabí Teléfono de contacto 310-891-8484 410-884 www.bordebalay.com En Quito Y al servicio de todo el chocó Está suministro de oxígeno Otsichocó Distribuimos manómetros Aire comprimido Nitrógeno Óxido nitroso Y todo lo relacionado Con equipos de esta línea En la calle 29 Número 548 Barrio César Conto Celulares 314-891-3417 314-837-5872 316-847-4796 Suministro de oxígeno Otsichocó Proveemos vida Dirán que qué billete tan complicado Pero que me manden por un giro Es un sufrimiento Ese punto de giro Estaba lejísimo A mí Que me manden por supergiros Hasta su plata Prefiere supergiros El único que abre De lunes a domingo Hasta las 9 de la noche Y tiene una sucursal A la vuelta de la esquina En más de 4.000 puntos De chanza del país ¿Para qué giros Cuando hay supergiros? Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos Con todo el conocimiento Y la especialización científica En el tratamiento De los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos del cuerpo Julio César Kutenroikovich Médico ofisiatra Harold Ollosurrutia Especialista en reemplazo Articular de cadera Y de rodilla Roger Aleat Madrid Ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado Especialista en ortopedia De columna Contamos con las nuevas técnicas Quirúrgicas Y los procedimientos En servicios ortopédicos Más avanzados Que incluyen El uso de sustitutos De injertos óseos Y la fijación externa avanzada Así como el tratamiento De deformaciones E infecciones En los huesos Y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Fluxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera 4ta Número 2912 Teléfono 320 672 94 48 Restaurante Bar Doña Jacinta Con el mejor ambiente Para los mejores momentos Donde usted Además de almorzar O cenar Podrá tomar una copa De vino o cerveza En excelente compañía Restaurante Doña Jacinta La verdadera sazón De mi tierra Platos típicos Frutos del río Y del mar Bebidas Y licores Atención de todo tipo De eventos sociales Contáctenos en la calle 26 Número 955 En el barrio Alameda Reyes O a través de los teléfonos 314 729 1193 317 272 4754 O al 310 313 6312 Restaurante Bar Doña Jacinta ¡Va pa' arriba! Yo quiero la paz Queremos igualdad Yo quiero la paz Solo podemos lograr ¡Re contra un paz! ¡Chocó! Yo quiero la paz ¡Edit Pro! ¡Va pa' arriba! Que levanten la mano Los que quieren la paz Que levanten la mano Que los buenos somos más Que levanten la mano Y se corran paca Que levanten la mano Los que reconstruz paz Que levanten la mano Porque cada vez que las llevo De la tierra de los cantadores ¡Edit Pro! ¡Edit Pro! ¡Va pa' arriba! Los que reconstruz paz Siempre hemos tenido La mirada puesta En lo que pasa afuera Todos tenemos un deseo en común Conocer el mundo Ahora es el mundo Quien quiere conocernos Grupo Empresarial E10 Presenta Borde Balay Conjunto Inmobiliario Estamos orgullosos De lo que somos Y queremos compartirlo Borde Balay Es un proyecto inmobiliario Que ofrece apartamentos Oficinas Consultorios Y un hotel creado En alianza Con una de las cadenas Hoteleras más grandes Del mundo Hotel Park Inn By Radisson Que cuenta con más De 1,370 hoteles Alrededor del mundo Borde Balay Es un espacio creado Para darle calidad de vida A la familia chocoana Y para abrir las puertas De nuestra tierra Y así Enamorar al mundo Entero Borde Balay Conjunto Inmobiliario Hotel Apartamentos Oficinas Y consultorios Comienza una nueva vida En el lugar que soñaste Vive el progreso Del Chocó Sector Puente Cabí Teléfono de contacto 310-891-8484 www.bordebalay.com www.bordebibus.com www.bordebalay.com Oficinas Gracias por ver el video.